Estamos en los estudios Abdala Grabando 12 piezas de la autoría de la maestra Beatriz Corona En homenaje al maestro Cintio Vidier en su centenario Somos cuatro voces, cuatro chicos, soprano, contralto, tenor y bajo Es un proyecto hermoso Se ha hecho con una energía muy positiva, muy calma Es un disco de música a capela, coral Nosotros solitos hacemos cada cuerda, cada voz Son piezas que tienen un nivel alto de complejidad Las obras, que normalmente son para un formato coral, es decir, para muchas más personas Y eso lo hagamos nosotros, cada uno haga su cuerda Solito, individual, un reto sumamente importante Y también una oportunidad y un regalo También ha sido una experiencia muy bonita Y muy importante para la carrera de nosotros en el futuro Lo que más disfruto del proceso de grabación es todo en general Es cuando estoy cantando y las cosas salen bien Cuando escucho el resultado final o casi final de todas las voces juntas Cantando las canciones, las risas que surgen en medio de todos los ensayos Para mí ha sido un verdadero privilegio estar en esta producción En todo el proceso de grabación Y posteriormente en la parte de masterización del disco Poemas musicalizados por la maestra Beatriz Corona Que es un privilegio porque es la primera vez que trabajo con ella Muy contenta de estar aquí en este proyecto y contribuir al registro de esa obra Ha resultado muy grato porque además yo no conocía a profundidad la obra poética de Sintio Y ha sido una manera de acercarme también al sentimiento de un hombre Con notado intelectual de la cultura cubana Importantísimo para la historia de Cuba desde los comienzos Fundador de tantas cosas, ¿no? Y ha sido muy grato Y también ha sido muy grato convocar y trabajar con muchachos jóvenes Muy diestros Y que han podido llevar a vías de hecho este proyecto en muy poco tiempo, ¿no? Y estoy muy contenta Y también ha sido muy grato